Cerquita de la playa En el silencio, ella se llama Coral Y encierra un gran misterio Buenas tardes va a rezar A la iglesia de aquel pueblo Cuenta la gente del pueblo Cuando la ven pasar Se tuvo un amor sincero Que se perdió en el mar La novia del pescador Que jamás regresará Y se cura don amor Hasta la eternidad Ella se llama Coral Y encierra un gran misterio Buenas tardes va a rezar A la iglesia de aquel pueblo Yan niewытr29 Siempre sujeta tarda Yen aún novia Que se siga en la semilla Que nada Música Esta es la gente del pueblo, cuando la ven pasar Tuvo un amor sincero, que se perdió en el mar La novia del pescador, que jamás regresará Y se cura don amor, hasta la eternidad Ella se llama Coral, quien será un gran misterio Con las tardes va a rezar, a la iglesia de aquel pueblo Música 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 Música